¡Buenas Fulcrums! Pues de nuevo Diden en la transmisión. Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente. Y sí, en el día de hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de enciclopedia de personajes, pero más centrado en un colectivo. Digamos que, bueno, es una especie de organización del imperio, una suborganización llamada el Inquisitorius. Como ya sabéis en ese trailer de Obi-Wan tuvimos muchísimos inquisidores y parece ser que la serie va a presentar bastante a estos personajes y van a tener cierta relevancia. Y bueno, en el día de hoy os vengo a traer esta organización para hablar un poco de quiénes son, cómo se conformó el Inquisitorius y hablaremos un poco por encima de cada uno de los personajes que lo compone. Ya que, bueno, los distintos hermanos y hermanas, como se subdividen en este colectivo, en esta jerarquía, pues traeré un vídeo de los más importantes y los que tienen más historia. Ya que hay algunos de los que se sabe mucho más y otros de los que se sabe mucho menos. Así que, bueno, vamos a ir ya a hablar del Inquisitorius. Ya sabéis, gente, si os gusta el vídeo, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún tipo de contenido relacionado con Star Wars en el canal. Y bueno, después de comentaros todo esto, vamos ya al vídeo. Esta organización, designada de muchas maneras como Programa Inquisitorius o Inquisición Imperial, nace de la necesidad de los planes de Palpatine de aplastar de manera fulminante a cada uno de los individuos que podría haber llegado a sobrevivir a la Orden 66, para silenciar de una manera definitiva a toda la Orden Jedi y a cada uno de los guardianes de la paz y de la justicia. Fue creada justo después de Episodio 3 por Darth Sidious. Y como no podía ser de otra manera, con su gran mente retorcida y sus planes malévolos, estos individuos que componían al Inquisitorius no eran otros que Jedi frustrados. Que en los tiempos de la Orden y de la República no habían llegado a ser lo que sus ambiciones les prometían. Haciéndole mucho más fácil el plan a Sidious, ya que por estos motivos eran mucho más fáciles de corromper que otras personas hacia el lado oscuro. Estos Jedi corrompidos tenían como maestro y como cabeza por encima suya a Sidious, y posteriormente el mismo Sidious le entrega también el liderazgo de estos a Vader. La única y principal misión que tenían los Inquisidores Imperiales era la tarea de cazar a los Jedi restantes que como os he comentado habían sobrevivido a la Orden 66. Habiendo también alguna variación en estos planes, ya que en alguna ocasión también se les había encargado recuperar niños sensibles a la fuerza, que pudieran ser la esperanza para la Orden y otros cargos importantes o amenazas potenciales para el Imperio. He visto mucha confusión de mucha gente que se cree que tienen el mismo nivel de poder que los Sith, pero recordar que la regla de dos prevalecía en el liderazgo de Sidious, ya que solo tenía como aprendiz a Vader, y estos individuos sensibles a la fuerza que utilizaban el lado oscuro eran solo un plan prescindible del Emperador. Y los utilizaba como lo que eran, unos simples peones. Añadir también que la base de operaciones de estos tuvo distintos lugares. En un primer momento comenzó situándose en los distritos industriales de Coruscant, donde comenzaron a entrenar y a llevar toda la operación a cabo. Pero después de ciertas consecuencias y hechos en los que el Emperador no estuvo muy de acuerdo al continuar aquí, ya que causaban bastante alboroto en Coruscant, se decidió trasladar la base de operaciones de estos a una luna próxima que se encontraba en el sistema Mustafar, llamada Nur. En este punto se edificó una fortaleza muy parecida a la que poseía el Lord Sith Vader en Mustafar. Si pasamos ya ahora a hablar de la jerarquía de estos, sabemos que su organización era numérica, ya que el mismo Sidious les hizo prescindir de sus nombres. La forma de organización era muy simple, ya que sabemos que en una primera instancia, como el que más rango tenía de todos, que era el Gran Inquisidor, del que ya os he hecho un vídeo, que os estará apareciendo por aquí arriba, por si queréis saber un poco más de él, y bueno, después ya en sus respectivos rangos irían la segunda hermana, la tercera hermana, el cuarto hermano, el quinto hermano, el sexto hermano, y así sucesivamente en todos los que había. Su número exacto todavía es desconocido, ya que hemos conocido la cantidad de unos 13 o 14, pero podría haber muchísimos más. Después de haceros un breve resumen de qué era el Inquisitorius, vamos a hablar un poco de manera individual de cada uno. Del Gran Inquisidor, como os he dicho, ya he hecho un vídeo en el que hablo de manera extensa más sobre él. La segunda hermana era una humana sensible a la fuerza que conocimos en el Jedi Fallen Order, en el que también se nos presentó su antigua maestra y por qué se hizo inquisidora, ya que tenía mucho odio a cosas que la sucedieron muy relacionadas con la Orden 66. Y su nombre era Trila Suduri. De la tercera hermana todavía no sabemos mucho, los únicos datos que tenemos es que se llama Riba y va a tener mucho protagonismo en la serie de Obi-Wan. La única aparición que ha hecho la cuarta hermana en el canon ha sido en unos cómics de Vader juveniles, ya que una rebelde cogió su atuendo para engañar a Bani, el sirviente de Vader, e infiltrarse en el castillo en Mustafar. El quinto hermano es uno de los principales antagonistas de la segunda temporada de Star Wars Rebels, en la que también vemos su final y va a tener también bastante aparición en la serie de Obi-Wan Kenobi. El sexto hermano tiene un poco más de historia, ya que los mismos sables que usaba este fueron requisados por Ahsoka, ya que fue quien causó de manera indirecta su muerte y después de sanar el cristal Kyber, son los sables láser que utiliza ahora y tienen un tono de luz. La séptima hermana también hace mucha aparición en Star Wars Rebels, que también es donde obtiene su final y podemos decir que trabajaba bastante mano a mano con el quinto hermano, pero bueno, resaltar que los inquisidores tampoco es que tuvieran muchísimo compañerismo en ello, ya que como podemos ver en la serie de animación, también se debatían sus capturas y luchaban por haber quien entregaba una mejor recompensa a sus maestros. Una curiosidad del octavo hermano fue a quien se le encargó la búsqueda del antiguo Zabrak sensible a la fuerza. Me estoy refiriendo a Maul, ya que nos lo encontramos también en esa segunda temporada de Rebels, cuando le sigue la pista hasta Malacor en el templo Sith y bueno, si habéis visto la temporada, también sabréis cómo acaba. La novena hermana, como opinión personal, es uno de mis favoritos. La Dogutin da bastante guerra a Cal Kestis en el Jedi Fallen Order, que también, como sabéis, pues bueno, los inquisidores no suelen durar mucho en la saga, ya que al no tener un gran nivel de poder, aunque persigan a Jedi, les cuesta bastante salir victoriosos en sus capturas. Siendo esto también una razón, como lo que podemos ver, que eran un plan muy prescindible de Sidious y de Vader, ya que solo los utilizaban como una especie de marionetas y unos peones, los que usaban para capturar los Jedi restantes. Pero bueno, de la novena hermana es lo que os comento, una Dogutin que tiene también su final en el Jedi Fallen Order, por lo que sabemos todavía. Y del décimo hermano, como dato curioso, sabemos que era de la especie Miraluca, una especie humanoide que como característica especial no poseían ojos, por eso tenían sentidos más desarrollados y también los vemos bastante en el cómic de Vader. Teniendo también una gran historia en los cómics de Mace Windu, ya que tenía cierta conexión con él. Así que nada gente, espero que os haya encantado el vídeo. Como os digo, os he intentado traer un pequeño resumen de cada inquisidor, que luego los que tengan más historia, pues traeré vídeos específicos hablando de cada uno de ellos. Así que nada, espero que os haya encantado y os haya quedado quienes eran los inquisidores y en sí la organización del inquisitorio. Ya sabéis gente, si os gusta el vídeo, dejadle un buen like, suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún tipo de contenido relacionado con el Straburo en el canal y bueno, después de comentaros todo esto, yo me despido. Así que, ¡Adiós!